Esta, nuestra señal, en todo tiempo, tú, por el Salvador, por el Salvador, por el Salvador. Hola, esta alegría, brisas y emoción, siempre estamos cerca de ti, para darte lo mejor. Cantar, bailar, con tu revista cada día, el mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos. De amor se inundará tu día y tu corazón, un partir siempre en nuestra amistad, contagiémonos de felicidad. Siempre contigo está nuestra señal, en todo tiempo, tú, por el Salvador. Siempre contigo está nuestra señal, en todo tiempo, tú, por el Salvador. Bienvenidos a Ola El Salvador, miércoles. Llegamos a mitad de semana, miércoles 13 de mayo. Ni siquiera he sentido los principios de mayo, nada. No he visto ni son popos de mayo tampoco, ni siquiera en el jardín. Porque como no podemos salir, pero en el jardín no se han aparecido ni nada por el estilo. Pero mil gracias por estar en Sintonía de Ola El Salvador, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Tenemos mucha información este día, tenemos dinámicas también, tenemos cocina también, porque tienen que aprender a hacer nuevos platillos ahí en casita, tienen que animarse, tienen que animarse a practicar nuevas cosas. Georgina, Henry, ¿cómo estás, Henry? Buenos días. ¿Qué tal, cómo están? Buenos días. Buenos días, arrancamos con El Salvador un día más, una mañana por aquí. Ya nos levantamos desde bien temprano y esperamos que ustedes también ya se hayan como acoplado un poquito más. Hay algunas personas que se les había trastornado el sueño, se acostaban bien tarde. Es más, llegaba 3, 4 de la mañana y no le daba sueño, quedaba despierto por ahí. Y a la hora de levantarse temprano ya le acostaba y se levantaba tipo 10, 11 de la mañana. Ahora ya están agarrando alguna rutina y ya se están levantando temprano. Buen provecho, como siempre, a los que desayunan, comienzan a desayunar con nosotros y ahí están pendientes. Y a aquellas personas que a lo mejor tienen que salir el día de hoy y de verdad lo van a hacer solo por necesidad. Porque ya se les acabaron los frijolitos y tienen que salir a comprar o porque ya se les acabaron los artículos de limpieza. Que mire, no hay que quedarse sin jabón porque hay que estarse lavando las manos constantemente todavía. Y dice, pero es que mire, yo me las lavé ayer. No, no, es mucho tiempo. Hay que lavarse las manos así lo más que pueda. Pero hay que bañarse también porque hay muchos que a esta hora de la mañana no se han bañado. Y es importante que se bañen con agua y jabón y champú, si es posible también, güey. Báñese siempre. Como dice Phyrel. Buenos días, Gigi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, miren, qué lindo amanecer, despertar, pero no sin antes. Miren, me han encargado unos saludos. Y me dijeron así, si no nos saludas, ojo, desde el principio, desde el inicio del programa. O sea, unas madres, unas madres de familia que me lo pusieron bien clarito. Entonces yo dije, no sé si hacerlo, no sé si no hacerlo, porque dijeron que no las felicité el día de la madre. Y es que recuerden que con tantos nombres y saluditos que muchas personas a través de sus redes sociales también lo hacen, queríamos felicitarlas. Pero ellas, mira, me mandaron hasta una nota de voz, así que aquí va su saludo sumamente especial. Ahora sí, pensé que lo tengo que actualizar, ahí van a disculpar mi celular. Dale, búscalo, búscalo. Mira, y es que, bueno, aquí está, saludos desde ya. Aquí están, aquí están. Ah, porque yo había puesto unos memes desde el lunes y a mí se me ha estado viniendo, se dice viniendo, sí. Olvidando los saluditos y no quiero que ustedes digan, no, es que es muy creída la Gigi, que a veces no nos saluda, a veces sí. Pero bueno, saludos, aquí están, a Carmen Bruni, a Tania Rodríguez y a Graciela Luna, que siempre están pendientes a través de la fanpage de Ola El Salvador y de la Georgina, mandándonos muchos saludos, muchos besos y nos dieron, por favor, que las saludáramos. Así que aquí están sus saluditos, las queremos mucho y siempre en contacto con la gente, ¿o no es así, chicos? Sí, miren, por cierto, quiero mandar un saludo a todos los hermanos salvadoreños y a todos los amigos que nos ven a nivel internacional en cualquier parte del mundo, sobre todo aquellos que están conectados en el canal 429 de Telecentro a través de DirecTV. Saludos a todos ustedes, gracias por estar pendiente de nosotros, que ya saben que hoy estamos en una nueva modalidad y me imagino que también ustedes están en una modalidad diferente. Ahora, no hay diferencia, les cuento, para aquellos que viven en los Estados Unidos y nosotros por aquí, porque nos estamos comunicando exactamente igual por videollamadas. Es decir, hoy las distancias, aunque tengamos el vecino aquí enfrente, hacemos una videollamada porque está difícil la cosa, pero aquí estamos. Así que muchísimas gracias siempre por conectarse. No sé qué horas serán allá en el estado que nos están viendo, porque acuérdense que allá en los Estados Unidos los estados, según la ubicación, son los horarios diferentes. También de horario. También de horario, es cierto. Algunos horarios, o puede ser una o dos horas antes, o puede ser una o dos horas después también. Así que saludos para ustedes, porque allá en los Estados Unidos tienen que decir hora centro, hora oeste o también hora este. Entonces, saludos para todos los hermanos salvadoreños que nos ven allá en los Estados Unidos. Mira, y cuando mencionaste lo de los saluditos y de la manera en cómo nosotros nos comunicamos, yo creo que desde antes nos comunicábamos dentro de la casa, pero ¿te acordás que antes nos decían, Ay, Ansi, Henry, Georgina, bajen a comer o vengan a comer? Ahora, ahora es por WhatsApp todo. O sea, desde antes de que quedáramos atrapados en esta cuarentena. Yo no cambio lo que es por Nanta. De verdad. Eso es cosa de las mamás tradicionales. Sí, mamá tradicional. Pero imagínate que... No sé por qué te creo, Gigi. No, en serio, no sé por qué te creo. Mira, y es que hablando de lo que tú estabas diciendo del horario, y que el oeste y el este y no sé qué, horario en aquel, y yo decía, imagínate los salvadores, un salvadoreño que va llegando a los Yonais por primera vez, y se tiene que aprender todo ese volando del horario, el yuca, porque a las 18 horas vos estás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a las 6 decís vos, y a los dedos y empezás a contar. Ellos tienen otra complicación también, hay cambios de horario, nosotros no cambiamos de horario, siempre es la misma hora, pero para ellos, imagínate que de un día para otro es una hora más tarde o una hora más temprano. ¿Cuándo se van a quedar dormidos en eso? Cambiamos de horario, una vez que hemos cambiado de horario acá. Ah, sí, es cierto. Pero una hora, creo que fue. Ah, una hora, sí. Ana, ¿ya sí te acordás de ese episodio de tu vida? Por supuesto que me acuerdo. Claro, si todo el mundo estaba pendiente del reloj, teníamos que cambiar el reloj, esos de los que te pones en la mano y todo, había que cambiarlo, para que estuvieras coherente, ¿verdad?, con todas las demás personas. Mira, pero ahora, increíble la tecnología, porque yo no sé si ustedes, cuando han viajado, van con su celular y lo ponen en modo avión, ¿verdad?, pero llegan a su país de destino, quitan modo avión y se actualiza, se actualiza, o sea, te sale como el reloj mundial y te dice, en tu país está Lora, aquí está Lora. Ah, te salen los dos. Bien, sí, o sea, ya es como, no te preocupas de modificar alguna hora u otra, porque ya el celular te dice, como estás en este, porque tienes que tener la ubicación también activa, creo yo, entonces ya te dice, de acuerdo a tu ubicación, el horario, o sea, bien, tío, ahora ya no nos preocupamos de aprendernos, creo yo, ya, ese tipo de horario, o el este sur, bueno, no sé, la verdad no sé, pero sí es un poquito más fácil. Pero, ¿sabes qué es lo mejor? Lo mejor de todo es que aquí en El Salvador no tenemos cambio de horario, es decir, a los 262 municipios donde vos vayaste, es la misma hora, es decir, si está en un pueblo que tiene montaña, es la misma hora que en un pueblo que tiene por allá playa, entonces no hay ningún problema, y eso es lo bonito de nuestro país. ¿Y por qué vino tarde? Le pregunta el jefe. Es que allá donde lo dijo, hay una hora atracada. No, hombre, ese es el problema que tenemos los salvadoreños, nunca aceptamos que nos agarra tarde, jamás, o sea, siempre hay un problema para cualquier cosa, siempre. O sea, es exactamente eso, siempre, 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 pero yo creo que también es por la edad, fíjate, yo creo que ese es más cuando está mucho, cuando ya decís, porque viene tarde, o me quedé dormido, o por cualquier cosa. No, jamás, jamás decís que te quedaste dormido, o sea, eso sí ya sería bueno, decir, bueno, mire, me quedé dormido. Yo dos veces he sido sincera, y una de ellas me fue mal. La última vez que lo dije me fue bien mal, me quedé dormida, y me descontaron el día. Yo me acuerdo de esa, que te quedaste dormida en el parqueo del canal. Sí, pero yo dije la verdad, yo dije que no te quedé dormida, o sea. No, pero mira, está bien, está bien, o sea, y que te descuenten es parte de asumir las responsabilidades, está bien. Te encima, pero no te vuelves a caer en eso, no te vuelves a quedar dormida. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros no decimos la verdad, o sea, uno se puede dormir, uno puede encontrar cualquier cosa, te puede pasar cualquier problema, pero nosotros no decimos la verdad, sino que decimos, es que había un gran tráfico, jefe, fíjese, un camión había dado vueltas. O si no, te dormís y decís, es que fíjese, jefe, que me habían dejado encuchado, hombre, mire, tres carros habían atrás, y los habían tapachos. Mira, Henry, y tal vez puede ser cierto, tal vez puede ser cierto que te dejaron encuchado, porque vos entras a las 7 a trabajar, pero estás saliendo 5 a las 7, vea. Entonces, puede ser que te dejaron encuchado, pero porque no saliste temprano, te pasó eso, ¿sí o no? O agarraste trabasado, porque no saliste temprano. Henry, Urbina y Ana Yancy, están revelando todos los secretos de empleados. No, 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 porque nos han contado, lo leímos en un libro. Me he reído, me he reído un montón hablando de empleados, fíjense que nosotros en Facebook tenemos un grupo de resalvadoreña de medios, pero es privado, necesitamos todos los empleados. Y alguien publicó una gelatina. Yo no estoy ahí. No estás. No. Ah, pues acabó. Ah, mentiste la cosa. Sí, totalmente. Ok, menos yo no estoy ahí. Es que es de otro canal, es de otro canal. Es que no, ahí no están los VIP. Ahí solo estamos los simples mortales como Henry y yo, ¿verdad, Henry? Sí, porque no te gusta con la chuma. Por favor. Ajá, entonces publicaron lo de la gelatina. Mandaron una foto de una gelatina que alguien la había dejado perdida. Entonces la Zuli pone, es de Carlos Artiga, pone la Zuli. Miren, me he pasado riendo. Palabar, por favor. Porque es un grupo formal, pero serio. Serio, sumamente serio y formal. Y la Zuli es de Carlos Artiga. Ok, no pone bye. Ojalá Zuli, saludos Artiga, que también están súper fiel del cañón, súper temprano, Carlos. Bueno, junto a Lili, junto a Manu y junto a Lore Mengíbar desde tempranito. Después vamos nosotros, después vienen las chicas de, ah no, Noticiero, Concelida. Y Raúl. Y Raúl. Y en la tarde, más tardecito, vienen las chicas de pop. Sí. Luego de pop, vienen, espera, estoy acordándome de haber. ¿Estás hablando de los programas que estamos en vivo? Sí, después de pop, viene... Noti. Roxana Weiss. Sí. Con... Manuel Burgo. Manu. Con Manu, otra vez. Dios guarde, se le gusta estar bien madrugado y de pelada. Y después viene Pizarrón, ¿verdad? Sí. Y en medio van varios programas también, ¿verdad? Ahí, miren, las telenovelas están buenas, las turcas, hombre. Sí. Esposa joven, ni les cuento, qué buena está, hombre. Qué barbaridad. Tú te ves. Qué barbaridad. Sí. Qué barbaridad. Pero bueno, yo creo que ya estamos hablando mucho y nos están diciendo, es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo para comenzar este miércoles. Es miércoles para comenzar este miércoles con todos los ánimos y todas las pilas del mundo. Vamos a la primera pausa y volvemos. ¡Siempre contigo está nuestra señal en todo tiempo! ¡Con el Salvador! ¡Con el Salvador! ¡Con el Salvador! ¡Hola! ¡Esta alegría, brisas y emoción! ¡Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor! ¡Cantar, bailar, tu revista cada día! ¡Con el mejor entretenimiento siempre juntos disfrutaremos! ¡De amor se inundará tu día y tu corazón! ¡Un partido siempre en nuestra amistad! ¡Contraguémonos de felicidad! ¡Siempre contigo está nuestra señal en todo tiempo! ¡Con el Salvador! ¡Siempre contigo está nuestra señal en todo tiempo! ¡Con el Salvador! Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Hola El Salvador y tenemos una entrevista buenísima. Las compras en línea se han ido a la alza y para eso se encuentra con nosotros el experto Daniel Magaña, quien nos va a explicar un poquito acerca del tema. Daniel, buenos días. ¡Qué gusto tenerte, Nola! Buenos días, Anayansi. Es un gusto estar nuevamente con ustedes después de todo esto que ha estado pasando para tocar otra vez temas de interés que nos atañen en estos tiempos. Daniel, hablemos ya, entremos en materia. Hablemos directamente acerca del comercio electrónico. ¿Cuáles son esas ventajas que nosotros podemos obtener comprando en línea? Claro, pues quizás ponernos un poco en contexto acerca del comercio electrónico. Si bien antes nosotros lo veíamos como una ventaja, lo veíamos como un plus en nuestras vidas, como una conveniencia, hoy en día ya se está volviendo una necesidad, más que todo. Es decir, la situación que hoy estamos viviendo ha empujado no solo a las empresas, sino a nosotros también como clientes, como consumidores, a utilizar más este servicio. De hecho, por disposiciones legales inclusive. Entonces, ya es más que una ventaja, es una necesidad en los tiempos de ahora. Pero sí, o sea, si hablamos de las ventajas como tal, pues tenemos cuestiones como la inmediatez de las transacciones, dependiendo de lo que yo esté comprando, todo como lo puedo recibir, la seguridad en las mismas transacciones también, ¿verdad? Y el hecho de no tener que desplazarnos hacia los lugares para obtener información del producto, realizar la compra misma y todas estas cuestiones logísticas que se nos han vuelto mucho más fáciles a través del comercio electrónico. Y bueno, hay buenas prácticas, ¿verdad? Para poder realizar las compras en línea. Hablemos acerca de cada una de ellas. Tengo entendido de que, uno, la empresa tiene que velar si es, si tienen una página web, tiene que estar el producto, tiene que mostrar el producto y si pueden mostrar como varias imágenes y las características del producto que se va a adquirir, ¿verdad? Esa sería una. Y dos, la seguridad. ¿Qué tan seguro puede ser un sitio de internet? Porque tenemos que colocar nuestra tarjeta de crédito, todos los datos de la información de ella. Entonces, hablemos un poquito acerca de eso. Claro. Bueno, esto de todo el comercio electrónico, si bien ahorita, como mencionaba, se ha vuelto una necesidad, no es algo que es inherentemente nuevo a nuestros tiempos, sino que se ha venido desarrollando a través del mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, todas estas prácticas, digamos, de las que vamos a hablar hoy y los temas de seguridad que uno tiene que tener al momento de realizar compras, están mucho más enfocados en la percepción que nosotros como clientes o en el cuido que como empresas también se pueda tener al momento de realizar estas compras, ¿verdad? No es tanto la cuestión de la seguridad en sí de los datos o de cómo pueda haber una exposición de estos datos, ¿verdad? Porque hoy las tecnologías se han desarrollado bastante como para hacer toda esta parte técnica, si lo queremos ver así, lo suficientemente segura para que nosotros confiemos en usar estas tecnologías. Entonces, sí, así como tú mencionabas, tal cual hay reglas que rigen el consumo o la dinámica entre consumidor y empresa, en los espacios físicos, así las hay también regulaciones para el comercio electrónico. Es decir, como mencionabas, pues, presentar el producto con su descripción verdadera, o sea, cumplir el pedido, tener una promesa de servicio de estos pedidos, ¿verdad? Cuestiones por el estilo que nos garantizan esa seguridad para como consumidores, como una empresa a la que vamos a estar comprando electrónicamente. También con lo de las páginas web, que hoy en día es todo el comercio, generalmente se aglutina, digamos, o los servicios o los bienes que se están comercializando, se aglutinan en la oferta de servicios que las empresas tengan a través de sus páginas web. Entonces, nuevamente, tiene mucho que ver con la inmediatez y tiene mucho que ver con la sinceridad que las empresas tengan acerca de los productos que están ofreciendo. Daniel, ¿debería de contar con una guía de compras o por lo menos con una buena atención al cliente? Definitivamente. Primero, porque esto mismo de la evolución en el proceso del comercio digital, generalmente causa o viene causando como impases para personas que no lo han ocupado. Y ahorita que ha sido un cambio como que bien abrupto al momento de que ya se ocupan esas plataformas, muchos usuarios que antes no las utilizaban o muchas personas suelen tener dudas acerca de cómo son estos procesos de comercialización. Y parte de estas dudas las instiga, digamos, el miedo a poner una información bancaria, poner la información de la tarjeta de crédito o débito que vamos para realizar una compra por estos medios digitales. Entonces, definitivamente parte de lo que las empresas tienen que adoptar en sus modelos de negocio virtuales son este acompañamiento para con sus clientes. El decirles cómo es el proceso, digamos, de la compra en línea. Acompañarlos en cada paso y hacerles sentir la seguridad que deben tener con las recomendaciones y con todos los procesos que están dentro de sus pasos comerciales en línea. Y ya que mencionaste, Daniel, la seguridad, ¿debería de contar con un sello de calidad el producto? Claro. Si vamos a hablar como de las buenas prácticas, ya entrando específicamente en ese tema, al comprar en línea. Yo como cliente o consumidor debo tener cierta pericia al momento de realizar estas compras. Por ejemplo, revisar la calificación de los sitios donde yo estoy comprando, de las aplicaciones que yo estoy descargando para hacer las compras en cualquier plataforma, ya sea app o sea sitio web en la que usted vaya a ingresar información de tarjetas de crédito débito o información bancaria, debe tener en cuenta la reputabilidad o la reputación del sitio, ¿verdad? Esto nosotros lo podemos ver, digamos, con los... hay que hacer un poco de investigación, ¿verdad? Hay que tomarse ese tiempo y preguntar o investigar en línea acerca del sitio donde yo estoy comprando, ver las políticas. La mayoría de las páginas reputables, si lo queremos ver así, que permiten el comercio electrónico, tienen sus políticas de seguridad y las políticas al momento de hacer las transacciones, en donde ellos explican su proceso y le dan esa seguridad al cliente. Entonces, son como de las cosas que tenemos que ver. La otra, que son datos muy puntuales, siempre revisar que tengamos una conexión cifrada hacia ese sitio web o en esa aplicación, que generalmente es un candadito verde que se ve en la página, en la barra superior de los navegadores, ¿verdad? De la página que estoy visitando. Y también en las aplicaciones, en cuanto a... antes de descargarlas de los sitios donde se descargan las aplicaciones, la Play Store, la Mac Store, lo que sea, es ver la reputación de esta aplicación, ¿verdad? Detenerse a leer los comentarios para ver si realmente son aplicaciones fidedignas para poder nosotros poner nuestra información bancaria. Y así con todo lo que involucre poner información. Daniel, y bueno, ya que mencionamos también lo del fraude, ¿cómo podemos hacer para no caer en fraude? Porque es muy común que los atacantes manden ciertos links, ya sea en WhatsApp o en Twitter o en Facebook, que se ven que tal empresa tiene no sé cuánto de descuento y tienes que darle clic aquí y de repente la gente cae en un fraude. ¿Cómo podemos hacer para evitarlos y para asegurarnos que realmente la página está con autenticación de que sí ha colocado ese tipo de ofertas? Ok, perfecto. Aquí hay que tener mucho cuidado y mucha percepción, mucha pericia. Al momento de recibir este tipo de ofertas, uno siempre tiene que desconfiar en ese sentido. Digamos, si yo no me he suscrito a un servicio de alertas, de ofertas, de determinadas páginas o determinadas empresas, pues por ahí puedo empezar. Si yo no me he suscrito, ¿por qué me lo están enviando, la verdad? Entonces empezar a desconfiar. Si es algo que me interesó, porque generalmente con todo esto del manejo de datos ya los atacantes tienen muy buena noción de lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Entonces pueden mandarnos ofertas bien dirigidas para captar nuestra atención, así como el mercadeo. Entonces podemos verificar esta información en las fuentes oficiales de información de las páginas. Por ejemplo, si me vino un link por mensaje de texto o un link por WhatsApp, y me sale ahí la oferta. Primero que nada, no entran los links, ¿verdad? Es poco seguro si vienen de fuentes no confiables, ¿verdad? Pero usted puede entrar a su navegador y pues le da la oferta o se va directamente a las páginas o las redes sociales de estas empresas y ve si de verdad están enviando este tipo de ofertas, ¿verdad? Así uno lo puede corroborar. También otra cuestión que hay que tener muy en cuenta es, más que todo, ahorita en el tiempo que ahorita toda la mayoría de empresas está haciendo esa transición al comercio digital. Va a haber mucha empresa, mucho emprendimiento, mucho negocio que empieza en esto. Entonces no van a tener como, o no van a contar con la reputación que pueden contar otras empresas que ya han estado siendo parte de este comercio, que ya tienen buenos reviews, que ya tienen buenas prácticas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de a quién le estamos comprando también. Porque la inexperiencia de estas empresas puede resultar no por malicia de estos emprendimientos de empresas, sino que por la misma inexperiencia puede resultar perjudicial para nosotros. Entonces también como recomendación a estas empresas que están dando ese salto es que puedan abogarse a otras empresas que les puedan guiar mejor por este proceso, que les puedan brindar también las herramientas para que puedan dar esa confianza a sus clientes. Daniel, y la pregunta del millón, ¿se puede o no se puede clonar mi tarjeta de crédito en una página web? ¿La pueden clonar o no? Definitivamente. Digamos, clonar como tal, dejémoslo más al sentido de copiar la información que usted introduzca. La gran mayoría de procesos de pago los rigen ya sean los bancos o entidades específicas para esto. Y en esos procesos el input de la información de las tarjetas bancarias no pasa en mayor procesamiento del que usted pone en la página donde lo está poniendo y la transacción que ellos hacen. Entonces tiene que tener mucho cuidado con todos los datos que le están pidiendo. Sí puede ser clonada y sí puede ser mal utilizada, digamos. Puede haber fraude con sus datos. Por eso es que recalco mucho y hago mucho hincapié en tener esa percepción en, digamos, no entrar a links que me llegaron de la nada o sitios que no tienen buena reputación, que no se ven reputables, ¿verdad?, para la entrada de la información de tarjetas de crédito. Porque hay muchos comercios y muchas transacciones, muchos establecimientos que simplemente con el número de la tarjeta de crédito, inclusive sin los códigos de verificación, ellos ya pueden empezar a hacer operaciones con su información, con su nombre y su información. Cómo crear cuentas en páginas que no son de buena reputación o empezar a seguir, ¿cómo es que se llama?, o suscribirse a servicios que realmente uno no lo está haciendo. Entonces también como parte de las prácticas, de las buenas prácticas que se tienen, es estar revisando constantemente nuestros correos, los correos que tenemos asociados a esa tarjeta de crédito, ¿verdad?, para que no venga nada raro, suscribirnos a un sistema de alerta con nuestros bancos, para que nos avise de cualquier transacción que se está haciendo con nuestras tarjetas. Y lo más importante, o lo que los expertos recomiendan, es tener una tarjeta dedicada para la compra en línea. Digamos que algo que no esté amarrado a fondos vitales o cuentas con las que usted se maneja diariamente, digamos una cuenta de ahorro o una cuenta corriente, sino que abrir, digamos, una cuenta específica para compras digitales, ¿verdad?, que en la que yo mantengo un mínimo nada más de lo que necesito para estas compras, o manejarse con las tarjetas de crédito, que usualmente tienen mayores protocolos de seguridad que una tarjeta asociada a una cuenta de débito o cuenta de ahorro. Muy bien, Daniel, excelentes recomendaciones. Le queremos agradecer muchísimo por su tiempo, por tomarse el tiempo de darnos todas estas recomendaciones, porque la mayoría está utilizando esta plataforma. Nos estamos viendo obligados a utilizar el comercio electrónico y creo que es muy bueno que la gente conozca acerca de estos temas. Claro, es un gusto para mí siempre poderles ayudar, poderles dar luz en este tipo de temas. Y la verdad es que todos nos tenemos que apoyar en estos tiempos difíciles, si lo queremos ver así, para que podamos salir adelante como país y como personas. Perfecto. Daniel, ¿cómo los podemos contactar en redes sociales? Nos encontramos tanto en Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn como IMV El Salvador y también nos pueden contactar a un WhatsApp o por llamada al 7844-4362. Estamos para atender cualquier tipo de consulta que ustedes tengan, también al correo hablemos arroba futuroimv.com. Estamos a sus órdenes. Mil gracias, Daniel. No me queda más que agradecerte nuevamente y gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, Ana Yance, y ha sido un gusto estar nuevamente aquí. Muy bien, y después de esta entrevista nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Continuamos con más de Hola El Salvador y hoy desde la cocina porque vamos a preparar una receta gracias a Mazola. La buena alimentación ayuda a tu cuerpo a tener la energía necesaria. Una dieta equilibrada, recuerda que incluye el 30% de grasas para el aporte energético y esta debe ser no saturada procedente de aceites vegetales como la de Mazola. El aceite vegetal Mazola, además de ser 100% natural y libre de colesterol, posee vitamina E, la cual es un antioxidante que reduce el riesgo de problemas cardíacos y el cáncer. Así que, habiendo dicho esto, nosotros vamos a ver la receta de este día. Muy bien, para esta receta vamos a ocupar el pan blanco, pechuga de pollo, tomate, albahaca fresca, mayonesa, que son mozarelas, sal, pimienta y, por supuesto, margarina mazola, ajo y hierbas. Hoy sí, manos a la hora. Vamos a ocupar nuestra margarina mazola con ajo y hierbas y la vamos a colocar dentro de la cacerola. Vamos a colocar nuestra pechuga de pollo. Vamos a colocar nuestra pechuga de pollo. al gusto. Y unas pizcas de pimienta. Cuando nuestro pollo esté listo, lo sacamos del sartén y vamos a cortar. Vamos a colocar nuestra pechuga de pollo. pollo, vamos a colocarle mayonesa a nuestro pan blanco. La mayonesa es al gusto, al gusto de ustedes. Y ahorita vamos a ponerle queso, 4 rodajas de queso. Este queso que le estamos poniendo es queso mozzarella, son 4 rodajas que nosotros vamos a utilizar para complementar nuestro pan. Ahora vamos a ponerle en nuestro cuyo. Tomate. Y la albahaca, que la hemos cortado en trocitos. Y una vez lo tengamos listo, lo vamos a cerrar. Y ahora lo vamos a cortar. Y lo vamos a colocar en nuestro sartén. Y ahora vamos a cortar. Y hemos finalizado nuestra receta gracias a Mazola. Recuerde que no es necesario dejar de comer para mejorar nuestra salud. Pero sí es necesario cambiar cómo nos alimentamos y la forma de cómo cocinamos. Y para ello, Mazola es nuestro aliado ideal. Así que cambia tu aceite de cocina por aceite vegetal Mazola. Es ideal para la repostería, para la parrilla y el salteado, convirtiéndolo en un artículo esencial de cocina para tu plato favorito. Mazola no debe de faltar en una cocina saludable porque además reduce el colesterol. Y aquí tenemos nuestro plato ya finalizado, nuestro panini de albahaca y tomate. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Buen provecho. Hola El Salvador. Buen provecho. Cada día el mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día Y tu corazón Partir siempre nuestra amistad Contagiémonos de felicidad Gracias por continuar con nosotros Seguimos con más de Hola El Salvador Y con buenas noticias Escuche bien lo que tiene que hacer a continuación Y es que Lucky Men Sabe que nada es más bonito Que el calor de mamá Por eso queremos premiar a tu madrecita Con un útil ventilador Para inscribirla y poder participar Solo tienes que completar dos pasos Ponga atención Paso número uno Hay que llenar un formulario Y ese formulario lo va a encontrar disponible Por supuesto en la fanpage de Hola El Salvador Paso número dos Hay que comentar una publicación Con unas bonitas palabras Dedicadas a tu mamá Usando el hashtag El calor de mamá Ese es el hashtag que usted debe utilizar Después vamos a seleccionar A veinticinco ganadores al azar Entre los participantes Que cumplan con todos los pasos Y con todas las bases Por supuesto de este concurso Y recuerde que tiene hasta el treinta y uno De mayo para participar Así que suerte a todos Exacto Bueno y eso lo puede encontrar En la fanpage de Lucky Men El Salvador Ahí lo puede encontrar Número uno hay que recordar Llenar el formulario Pregunta muy sencilla Es la que ustedes tienen que poner ahí Y cuando tenga listo ese paso Va ahí a la publicación Y abajito nos tiene que dejar Un comentario bonito Para mamá Pues utilizando el hashtag El calor de mamá Eso es importante Y ya con eso está participando Así que bueno No sé ustedes Si ya se inscribieron o no Pero yo ya me voy a inscribir hoy Así que uno de esos ventiladores Va a ser para mi mamá No sé ustedes chicas Mira Es demasiado Estos calores Desde muy temprano Están dando Sí Y después se alargan hasta la noche Hasta la noche Así que bueno Si ni dormir se puede A participar Se ha dicho Recuerda Ni dormir Ni descansar Ni hacer siesta Ni nada Recuerda que tiene que entrar A la fanpage De Luckyman El Salvador Eso que yo he preguntado No es la de Ola Sino que es la de Lucky No Lucky Luckyman Ahí tienen que entrar No es la de Ola El Salvador Luckyman El Salvador Mira Luckyman El Salvador Usted va a encontrar Ahí va a poder entrar Y participar Y llevarse uno De esos ventiladores Se me hizo agua la boca Ya cuando mencionaron Lucky Ay sí Una de pollo Ay va con limón No en serio A veces ya se me antojó Así que ya la voy a traer También Hablando de cosas Que se nos antoja Se nos antoja Se nos antoja salir A veces No creen Pero dejémoslo en antojo Oye Dejémoslo en antojo Todavía no es tiempo de salir Nos vamos a quedar por ahí Así que tranquilo Tranquilo Quieto 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 Cuando usted ya tenga el antojo Diga quieto Quieto Y póngale doble pasador Ahí a la puerta Para no salir Podemos imaginar Que estamos saliendo ¿A dónde le gustaría ir? Sí O sea Sí Sí Como no podemos Obviamente No podemos No por favor No salga No Entonces Vamos a utilizar la imaginación Y vamos a hacer El paseo virtual ¿Verdad? ¿A dónde? Un paseo virtual ¿Dónde quieren? Ya se relojó ¿Lo querés hacer Internacional o nacional? No Nacional Nacional Algo bonito nacional Sí Hay varios Mira me gustaría ir Al Cuco Fíjate Tengo una grande Gana de Sí Por lo menos Ver un amanecer Desde el Cuco Oye algo más cerca A mí me gustaría ¿Sabes qué me gustaría? ¿El qué? Me gustaría Ir a hacer un video Como el de Tío Periquito Ahí en el Chulón ¿Te acordás? En el Monumento de la Revolución En el Monumento de la Revolución Lani no se acuerda De ese video No creo que se acuerde ¿Pero sabés De cuál monumento Estamos hablando Ana? De la Revolución Ajá ¿No sabés? No Es una pared grande Que está ahí En el Museo Marte Que tiene a un hombre Así Parado Con los brazos para arriba Así no se dice La esposa de la Chulona ¿El esposo de la Chulona ¿Cómo se llama? El Chulón Vos querías que yo dijera El Chulón El Chulón Ajá Sí, ya sé Ya sé Ah, pues por ahí Ah, viste Mejor conocido el Chulón El Chulón Pero yo sé Ana Que hoy nos vas a llevar A otros lados A conocer otros lugares Miren Como el presupuesto No me alcanza Siempre es por un momento Sí El presupuesto no me alcanza Lo voy a llevar Al ser mejor del mundo ¿Les parece si lo llevo ahí? Sí Me parece bien Velea Y salud Y salud Podemos volar hasta París Ahí vean Porque todo se vale No, pero vamos mejor Vamos mejor a recordar un poco De el monumento al divino salvador del mundo Sí, aquí no hay tantos casos de coronavirus Les voy a decir algo No, miren Les voy a decir algo Fíjense de que ya los que tenemos bastante tiempo de no salir Ya extrañamos de verdad esas cosas Que normalmente vos pasabas por ahí Ibas en el bus y lo veías normal O sea Ni cuenta O sea, ni cuenta te dabas Pero ahora te he puesto que hay muchas personas Que quisieran ir a caminar Y dar una vuelta Sentarse por ahí Tomarse un cafecito Estamos aprendiendo a valorar muchas cosas Que antes nos daba igual Y este es un monumento muy bonito Que tiene mucha historia Y que somos muchos los salvadoreños Que tenemos ya ¡Uff! Muchas semanas De no ver ese tipo de monumentos Ni ver lo bonito de la grama Más que todo lo hemos visto a través de pantallas Fíjense Mira, yo creo que hoy hasta el tráfico Vas a disfrutar No creo Ese sí No creo Mira Yo creo que sí Yo creo que sí Es por eso que tenemos Una nota especial para todos ustedes Sobre el salvador del mundo No lo extraña Aquí se lo traemos Ahí está chicos El salvador del mundo Hay muchos skates También hay muchas personas Que realizan diferentes actividades Ya sea de iglesias Escuelas Carreras De cualquier tipo Porque puede ser de motos Expo shows Muchas cosas que se realizan en esa plaza Y bueno Realmente Hoy lo vamos a disfrutar más que nunca Pero los invitamos también A que usted No lo extrañe Y que no se quiera salir de su casa Pregunta Páez No hombre Aquí se lo traemos Pregunta Páez Ajá En tiempo normal ¿Qué ruta de bus? Ajá Cuando hay transporte colectivo Cuando circula con normalidad ¿Qué ruta de autobús pasa por ahí? ¿Sólo una? Ya sabe que venga La ruta de autobús Sí, muy bien Esa pasa por ahí Ajá Ya ves No te la dejen que me sople ¿Y para dónde va la 101B? Sí, para el centro Hasta el centro llega Sí, sí, sí Ajá Sí, muy bien Pero la bus Bus también 101D Esa llega hasta el parque infantil La 101D La 101D Pero bus No, esa no pasa por ahí La 101D ¿Cómo no? Pasa por el Ah, sí, sí Ya me acuerdo de dónde para Es cierto Hay un centro comercial Que para por ahí Tienes razón Es que mira Es que te voy a decir una cosa La 101D Es bien confuso Por dónde se va Porque hay muchas personas Que la ven por el centro La ven ahí por el reón del Maferrer Y la ven ahí en Merlio también Pero mira Tienes que confiar de nosotras Porque Jordi y yo son los que teñes Entonces tenés que confiar Porque esa ruta de bus No la podemos Por supuesto Así es Mejor pregunto por ahí Alguien que ande algún día por ahí Oye Mira, lo importante es que se quede Ya ya Y esta sección Le hago un reto Ajá Cuando pase todo esto Cuando pase Ya que estemos seguros Que vamos a salir tranquilos Nos vamos a subir en una 101D Y vamos a llegar hasta el centro de San Salvador Solo a dar un vueltín A chortear Pero espérate Bus o coaster No, no, no Definí Porque la coaster y el bus Agarran rutas diferentes Entonces definamos No, nos vamos a ir en bus Porque es una de las rutas más largas Bus, bus ¿Por qué te gusta ser tan extremo? ¿Por qué no nos retás mejor A irnos a comer un elote? Solo de comer Solo de comer Ya va solo de comer Allá en Antiguo Mira Un elote asadío Ah, pues yo lo voy a retar A hacer ejercicio a ustedes Un chocolate El que hace ejercicio lo voy a retar Porque ya mucha comida Te voy a decir que así de todo mundo Nunca se hace nada Vamos a la pausa Toma una pausa y volvemos A partir Siempre nuestra amistad Contagiémonos de felicidad Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Por el salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Por el salvador Nuestra señal Y en todo tiempo Con Por el salvador Por el salvador Bajo Hola Es la alegría Brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos Disfrutaremos De amor Se inundará tu día Y tu corazón Partir Siempre nuestra amistad Contagiémonos de felicidad Y llegamos al final De Hola El Salvador Nuevamente Gracias por acompañarnos Gracias por hacer televisión Con nosotros Gracias a todas las personas Que están pendientes De las redes sociales También Que a esta hora Les apuesto Que hay muchos de ustedes Que se van levantando ¿Sí? Nosotros ya vamos Terminando el programa Y se van a levantar Está bien Ya te lo puedes No hay ningún problema Ya sabes Pues sí Así toca Hay muchos de ustedes Que no se han bañado Porque el agua helada No les gusta Y que vamos a bañar Como a las 3 de la tarde No estoy trabajando El de la casa Está bien Pues tal Henry El fin de semana Se baña Temprano o tarde ¿Quién? Yo Temprano O todo No, no, no Henry Ah, no, no A las 6 de la mañana Se bañan con agua de barril Es el fin de semana ¿Y Henry? Ahora a las 6 de la mañana Yo no le creo Yo no le creo Sí, 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 sí Temprano La pregunta ¿A qué hora se bañan todos Henry? Todos se bañan como a las 11 de la mañana Ya cuando calentó el agua No, pero, pero, pero ¿A qué hora se debería de levantar la gente? Se deberían de levantar como a las 6 de la mañana ¿Y Henry a qué hora se tendría que bañar? No, Henry se tendría que bañar cuando el agua esté calentita y se le quita el sueño O sea Bien, bien Es que uno sufre, en serio, uno sufre Y más lo que nos toca bañarnos con agua de barril Porque no nos cae el agua a la hora que nos levantamos Te voy a decir algo Hay muchas mamás Yo, por ejemplo, ahorré para un calentador Te lo voy a confesar Pero antes de tener el calentador O sea, cuando tuve a mi hijo Ojo Yo calentaba el agua en una cacerola A mí no me importaba Y ahí, mira, pura espumita, puro gatito, ¿verdad? Pero, pero la mezclaba con la helada para no sentir tan el cachimpazo Pero esa, ah, esa era para vos, no era para Isaac No, 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 Isaac Siempre fue con agua tibiazona Aunque a él le gusta mucho la abuelada Le fascina la abuelada Es que si no, no te levantas, no te despertas No sé El calentador es para mí Pero, ¿de qué sirve tener un calentador, Gigi? Si hay muchos que no nos cae el agua Entonces no podemos ocupar el calentador Eh, eso es cierto Mire, uno se tiene que levantar temprano porque es a la hora que está cayendo el agua Pero si no, uno ya está programado y tiene su barrilito por ahí Y bueno, ni modo Uno lo que hace es encomendarse y se acaba, ¡pam! La primera agua calada Pero a esta hora ya calentó el agua, ¿verdad? Y si no, la puede sacar No sé si les pasa No sé si les pasa que si sos la segunda El agua es mucho más helada que la primera Que la primera persona que se baña No, hombre ¿No les ha pasado? Es al revés ¿Cómo no? No, no Yo siento más helada la segunda que la primera Sí Vale, hagamos algo Le voy a hacer una lista de cosas que ustedes me van diciendo Para variar Ojo Yo soy la madre superior acá Ustedes son los alumnos Sí, lo sé No sé por qué siento que tenés ahí un latigazo Un borrador ¡Ey, no! Por cierto, les conté de que ando buscando cómo colgar esta maca Tengo una maca azul, miren Qué chiva Ajá Pero no sé cómo colgarla Por cierto Con la azul Aquí les va Ya voy a ver cómo le hago Vale Ojo ¿Qué prefieren? ¿Agua helada o agua caliente? No, agua calientita Agua helada Agua calientita Helada Helada Ok, aquí les va otra ¿Los frijoles con ajo o sin ajo? ¿Cómo, cómo? ¿Con ajo o sin ajo? ¿Con ajo o sin ajo? Ah, no, con ajo Con ajo Sí, por favor, con ajo Sí, con salvadoreños Sí, con salvadoreños Esta es la lista de salvadoreños Si te los comes sin ajo puede haber serios problemas Mejor cómaselo con ajo Las pupusas ¿Con las manos o con tenedor? Por favor Con las manos Debería haber una ley que meta uno unas cinco semanas ahí al bote que se lo vayan comiendo con cubierto Las pupusas con las manos Ok La flor nacional, ¿se come o no se come? Se come Sí, se come Con huevo Y es amarga Sí, pero cuando es... Sí, sí, es un poquito amarguita, pero es un gusto adquirido, es algo rico Es tan fácil por graduarse Somos el único país que nos comemos la flor nacional Aquí les va, ahí les va Todavía falta para graduarse de salvadoreños Ah, aquí está Las pupusas, ¿con loroco o sin loroco? Con loroco Con loroco Aunque hay muchos que no les gusta el loroco, eso sí Y hay bastantes personas que no les gusta Pero yo sí, con loroco De frenón con queso Y loroco También Ay, delicisísimas O solo las tortitas de loroco, así Vale Yo aquí les va una No, 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 espérate Falta una para vos también Faltan dos, que las tengo aquí Aquí llevo, mira, aquí tengo dos Que me faltan Y esto se llama Cuando ya no hay nada en tu casa Y estás al ras Tortilla con sal O pan con miel Tortilla con sal Porque la pongo a freír Y es riquísimo Pues fíjate que yo, ninguno de los dos me molesta Sino que tengo lo contrario Me gustan No tengo problemas con ninguno de los dos Pero tenés que elegir uno Elegí uno Tenés que elegir uno Ay, pero qué Qué difíciles estas preguntas, ya ves No No es nada, la paz Es que quizás porque a mí me gusta más lo salado Así, rapidito Decidí Tortilla con sal Sí, tal vez Y la ponés a freír Y la ponés a freír Y la pongo a una tortilla con sal Y la pongo a una tortilla con sal Y la pongo a una tortilla con sal Aunque se bajan los pain Y ahora falta la última Ajá Que tengo yo Ajá Chocolate de la pupusería Maruca O café Chocolate 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 No Yo sé que es río Es que depende Fíjate Cómo es el clima Eso tiene mucho que ver Fé o café Café Porque si los dos son bebidas calientes Pero es que cuando está haciendo frío se me antoja más el chocolate O cuando está lloviendo Así como ha estado lloviendo en las tardes Oficialmente son salvadoreños Ustedes Esperate, Jordina, para que vos te gradúes de salvadoreño Solo una pregunta Y fácil Cuposas, de arroz o de maíz Eso no se pregunta De arroz ¿Qué? De arroz Mira, como dice el meme últimamente Yo sé que las pupusas Son mejores las pupusas de arroz Que las de maíz, pero ustedes no están preparadas Para esta plática Nadie está preparado para esta plática Pero bueno, ahora sí Espero que hayan disfrutado De este programa entretenido Y por supuesto hayan obtenido Muchísima información útil para todos ustedes Recuerden quedarse en casa Henry Urbina, Nayanti Clavel Y sus servidores están dentro de casa Para que usted también tome el ejemplo Y pueda recordar De que no hay manera de poder amar a su familia Que no exponiéndola al salir usted por gusto Por cualquier cosa insignificante Recuerde que las terminaciones de su hui Son para que usted pueda tener acceso a salir Obviamente para lo primordial de su hogar Lo más importante Así que filas, ánimo Es un buen miércoles Y espero que mucha gente disfrute Así como si fuera su cumpleaños Chicos, es por eso que vamos a terminar Con un cumpleañero que yo amo Que me encanta Es un cantante, compositor Y productor A nivel mundial Estoy hablando de Stevie Wonder Un día como hoy Nace 13 de mayo Y es por eso que vamos a finalizar este programa Junto a buena música De Stevie Wonder Chicos, feliz miércoles Nos vemos mañana Feliz día Adiós